Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. Y hoy me gustaría mostrarles algo súper sencillo pero increíblemente útil para Premiere. Vamos a aprender a visualizar la línea de tiempo en pantalla completa. Aquí en Premiere a lo que más nos podemos llegar a acercar a una pantalla completa es a esto. Haciendo doble clic acá en este panel, se agranda un poco la ventana, ocupa toda la pantalla, casi toda la pantalla. Y ahí voy a reproducir esto. Y fíjense que, bueno, tengo un video más grande pero lo ideal sería ver en pantalla completa todo. Otra cosa que yo podría hacer es esto, achicar de acá, tener el video más grande. Pero nada se acerca a la pantalla completa. Entonces, para eso voy a venir a Edit, Keyboard Shortcuts. Y acá yo puedo elegir con qué teclas ingresar a determinadas funciones. Por ejemplo, las que están ya pintadas tienen funciones asignadas. Y si yo me fijo la tecla Ñ, fíjense que no tiene nada asignado. Entonces podría usar, por ejemplo, esa, para no pisar alguna de las otras que ya están siendo usadas. Y aquí voy a venir al buscador y voy a poner Full. Y fíjense que encuentra unos comandos que hay acá. Y debajo de Application dice Toggle Full Screen. Eso es para ingresar a pantalla completa. Y en este momento no tiene nada asignado. Entonces, debajo de la columna Shortcut, voy a hacer doble clic. Me aparece esta cajita. Me voy a asegurar de hacerle un clic más para que quede de color negro. Y ahora voy a apretar, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta usar Ctrl-N. Entonces voy a apretar la tecla Ctrl más N. Y fíjense que se asignaron esas dos teclas acá al Shortcut, que es el atajo de teclado. Entonces con eso ya tengo todo listo. Ahora lo único que tengo que hacer es clic en OK. Y si yo vengo acá y aprieto Ctrl-N, fíjense que entro a pantalla completa. Y ahí puedo reproducir el video. Y para salir con la tecla Escape, vuelvo acá a la línea de tiempo. Como les decía hace un ratito, era algo muy sencillo. Pero la verdad que es reútil poder ver la pantalla completa y no el cuadradito diminuto mientras estamos editando, la verdad que viene de 10. Sobre todo para los que no tenemos un segundo monitor. Donde podríamos ver ahí, por ejemplo, lo que tengamos en la línea de tiempo. Espero que el tutorial les haya sido útil. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario ahí debajo del video. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!